Ella le da cintura, 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 dale Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo Pon las dos manos pa'lante y la chapa pa' atrás Al pasito mueve la cadera mamá Al ritmo de la música déjate llevar Y uno, dos, tres pa' allá Y comienza con el de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Y báilalo como Shakira Como Shakira Como Shakira Y báilalo como Shakira Como Shakira Como Shakira Así Báilalo como Shakira 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 Dale Vale Ella le da cintura Dura 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 Familia Dura 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 Ella era así. Vamos a hacerle otro momento pa' que estuara a presentar. Báilalo como Shakira, 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 dale. Báilalo como Shakira, 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 dale. Así. Báilalo como Shakira, 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 dale. Báilalo como Shakira, 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 dale. Ella le da cintura, ahí. Ella le da cintura, así. Ella le da cintura Gracias.